Desde el departamento de geología trabajamos un grupo interdisciplinario compuesto por lo menos por 4 o 5 áreas que también permitió llevar adelante tesis de licenciatura trabajaron alumnos colaborando y también quisiera destacar que fue muy nutrida la interrelación con la gente del área rural y del área urbana en la localidad de La Carlota porque hay un montón de datos que esto no tiene registro histórico por instrumental entonces para algunos escenarios la gente local nos ha brindado muchísima información ahora el panorama es complejo ¿Y en este informe ustedes proponen algún tipo de intervención aunque sea para contrarrestar en parte todos los efectos que se han provocado? Sí, proponemos algunos tipos de acciones el objetivo de este informe era de alguna manera diagnosticar y ver las causas de qué es lo que está pasando como dijo Nelson La Carlota se inunda históricamente desde que la fundaron allá porque está en una zona de descarga del río Cuarto pero esto se ha potenciado entonces, observando algunas causas y sin ingresar a proponer obras ingenieriles que no es nuestra área de incumbencia sí se hacen algunas propuestas y muchas propuestas tienen que ver con un ordenamiento diferente del territorio sobre todo en los bañedos del Saladillo a que el estudio concluye que tiene un alto deterioro pero muy, muy impresionante entonces, entre las propuestas figuran recuperar parcialmente esta zona como un espacio donde se almacenen agua y sedimento para eso proponemos que la provincia lo declare área protegida con algún uso restringido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!